ESPN, 3 de julio de 2018, 10 y 36 Cristiano Ronaldo no saldrá del Real Madrid si el club no cede en rebajarle la cláusula de rescisión, o bien, si no abre una vía de negociación. Pero al parecer, la directiva habría empezado a considerar la posibilidad de sentarse a negociar. Según una versión publicada por el diario italiano Tutosport el lunes por la noche, la Juventus de Turín prepararía una oferta que ronda los 139 millones de dólares para fichar a la estrella del Real Madrid. Además, el medio italiano insiste en que Cristiano Ronaldo habría recibido una oferta del cuadro turinés por cuatro temporadas a razón de 46,5 millones de euros al año. Esto pocos días después de que en Madrid se desatara un rumor que apuntaba a que el club habría aceptado hacer una rebaja en su cláusula de rescisión, cifrada en 1,000 millones de euros, 1,165 millones de dólares, al 12% de su valor, los mismos 139 millones de dólares. A cambio de nada, la coincidencia exacta en la cifra es rara. Pero no lo es la posibilidad de que la Juventus considere realizar una inversión millonaria en Cristiano Ronaldo. Fuentes en Italia consultadas por ESPN Digital señalan que el posible fichaje de un jugador que en poco más de seis meses cumplirá 34 años por una cifra estratosférica de momento luce difícil. Sin embargo, a la Juventus no tiene un jugador mediático que potencie su repercusión en el mercado internacional. Y ahí está el atractivo de uno de los jugadores más mediáticos del mundo. Según afirmó el periodista turinés Giampiero Timosi en la radiodifusora italiana Radio 24, la Juventus piensa el astro portugués, precisamente por esas razones, desde hace meses, solo está a la espera de saber si el Real Madrid está dispuesto o no de cumplir con las demandas salariales del jugador. Pues hasta el momento, asegura Timosi, la única comunicación del club turinesa ha sido con el representante del jugador, Jorge Méndez. El Real Madrid, por su parte, mantiene el silencio institucional al respecto y no ha querido confirmar ni desmentir dichas informaciones de manera oficial. En lo que al club concierne, Cristiano Ronaldo es jugador del Real Madrid bajo contrato y su cláusula se mantiene en la cifra fijada en 2016, cuando el atacante portugués firmó su última renovación hasta 2021, y como tal se le espera el regreso de sus vacaciones en la recta final de la pretemporada, a más tardar en la primera semana de agosto. Pero según la información difundida por la cadena SER y que ESPN Digital ha podido contrastar con una fuente cercana al club, la directiva encabezada por Florentino Pérez sí que puede abrir la puerta a escuchar ofertas, siempre y cuando superen, como mínimo, los 100 millones de euros, cosa que aún no ha ocurrido. Lo que es un hecho es que ha cambiado en el último año en la relación entre el Real Madrid y su máxima estrella. Cristiano Ronaldo ya no tiene la carta fuerte. La amenaza con marcharse en el verano de 2017, cuando se encontraba disputando la Copa Confederaciones, causó un cisma en el Real Madrid y obligó a la directiva a enviar mensajes tranquilizadores por un lado, y conciliadores por el otro. Esta vez, su amenaza no ha causado mayor incomodidad a la directiva, que es, al final, la que tiene la última palabra.